Ok, voy a un fashion show y mi amiga Carla Carrillo me invitó, entonces pues no sé qué esperar, o sea, vamos a ir a descubrirlo. So, let's discover it together. Border Girl here, let's go. Wow. Carla, ¿qué vamos a ver hoy? Ay, pues mira, vamos a ver el día de hoy una fusión con la diseñadora internacional de bolsos Carolina Crowley. Entonces van a salir los atuendos de Gala Roja by Carla Carrillo junto con Carolina Crowley. Entonces, esta es una sorpresa, vamos a ver flores orientales, polcas y una fusión de unos cinturones que son varios, así que todo el estilo tuyo que te va a encantar y vamos a dejar sorprendidos a toda la gente. Así es que es increíble todas las tendencias que vienen. En Instagram estamos como Gala Roja by Carla Carrillo. También en Facebook nuestra página oficial, Gala Roja by Carla Carrillo. Y también tenemos Twitter. Entonces es muy importante que entren a nuestras redes y van a ver toda la colección completa de esta, tu tienda favorita, Gala Roja. Mi vida. Es su cumpleaños, chicos. Es su cumpleaños y es su show de la fiesta. Así que la chica lo recibe. Gracias por invitarme. Es un placer. No, para mí más que... No, para mí más que... No, para mí más que... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.